Dos vehículos colisionaban en el kilómetro 215 de la Nacional 320, que discurre por Sacedón a las 8 y 56 del pasado 14 de agosto. Todos los integrantes de los dos turismos, un total de seis personas, resultaron afectadas tras el accidente. Cuatro de los seis heridos fueron trasladados al Hospital Universitario de Guadalajara, uno de ellos de 50 años en helicóptero, otro, también de 50, en uvimóvil y una chica de 17 y un hombre de 47 por dos ambulancias de soporte vital básico. Todos ellos ya han sido dados de alta tal y como ha podido saber Guadatube Media. Las otras dos personas afectadas, heridos leves, se trasladaron al centro médico por sus propios medios. Además de las dos ambulancias, una uvimóvil y un helicóptero medicalizado, al lugar del accidente se trasladó a un médico de urgencias.